Bueno, buenos días a todos. Ante todo, quiero agradecer a la universidad la invitación, cruzado a la embajada. Pues yo soy diplomático de profesión, y bueno, llevo dos años y medio, un poco más de dos años y medio, en España. Y bueno, mi familia y por supuesto, yo mismo, estamos contentísimos, contentísimos de poder pasar algunos años de mi vida en este maravilloso país. Bueno, si me pongo a hablar de eso, pues pierdo una hora entera, pero quiero enfatizar que España es un país maravilloso. Y bueno, todos los diplomáticos son nómados globales. En mi caso, me han destinado a Perú, a España primero, y Perú, Estados Unidos, México, Bélgica, Emiratos Árabes y otra vez España. Y dentro de estos, entre estos seis, creo, seis países fuera de Japón, ¿cuál me gustó más? Aparentemente, España. España, ¡viva España! España es la mejor, como canción dice, ¿no? ¿Por qué? Porque España reúne casi todas las condiciones que un extranjero puede pasar extraordinariamente bien en un determinado tiempo. Tiene buen clima, tiene buena comida, historia interesantísima, naturaleza muy variada, seguridad adaptada, y también, por supuesto, las hermosas mujeres también. Sí, 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 por supuesto. Pero sobre todo, no es el tema, pero sobre todo lo que hace España grande es la gente. La gente está muy abierta, muy acogedora, están dispuestos a escuchar, están dispuestos a reaccionarse, incluso con los... ¡Ay, cállate! No sé cómo sea. Disculpe, estoy en una conferencia, después te llamo. Bien, gracias. La gente, la gente es muy importante. En otros continentes o en otros países, quizá en la gran mayoría, no se puede encontrar la gente tan amable como las españoles. Pero, ¿por qué estoy tomando tiempo para decir eso? ¿Por qué? ¿Por qué quiero que me dan esta propina después de esta conferencia? No, 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 no. ¿Por qué observo que le falta una cosa muy importante a España? Es la capacidad de apreciar estos elementos que hace España grande. Los españoles no saben apreciar su calidad humana, su calidad que hace grande. Y me da muchísima pena. hay que tener una mirada más caliente a su propio país, creo yo. Y eso me da muchísima pena. Los españoles son muy autocríticos. Es necesario, por supuesto, pero mi querida España es mucho más grande que ustedes creen. Entonces, esto es, bueno, para, quizás ustedes, la mayoría de ustedes estudian relaciones internacionales, creo yo. Y, este, bueno, lo que uno aprende viajando, visitando otros países o relaciones internacionales, lo que uno aprende es su propio país. porque su propio país se entiende siempre en relación con otros países. España es grande y, este, espero que ustedes vayan, este, descubriendo la grandeza de su propio país. Pero, estoy poniendo eso, pues, voy a entrar, este, en mi, en mi tema, que es Segredo de Japón, creo que, este, ustedes han estudiado algo de, 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 de Japón o de Asia, de Asia Oriental, pues, yo voy a dividir entre, en tres sub temas, pero quizá, cuando me ponga a hablar, este, olvido, este, el tiempo, a lo mejor no llegaremos hasta el final, pero, este, ah, profesor, este, quiero pedir que, si, este, tengo que terminar, quizá, diez minutos o quince minutos antes, este, podría avisarme. Y, este, regla de juego es que, si, tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpan, eh, quiero que, me pregunten, este, en el momento en que surgen, este, las dudas, bien, eh, y, primero, este, cuando voy a las universidades, a mí me gusta mucho hacer una pequeña encuesta, eh, como sois estudiantes de, de razones internacionales, supongo, que, podéis identificar quién es quién, ¿verdad? Eh, y, pues, ahora, os pregunto, quiénes son halcones y quiénes son palomas, bien, entonces, vamos por ese señor, ¿quién es? Shinzo Abe. Sí, sí, Shinzo Abe. Bien, comenzamos con él. Shinzo Abe es paloma. ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡Levante la mano! ¡Ninguno! Entonces, Shinzo Abe es halcón. Tampoco. Pero entonces, no, tenéis que elegir uno de los dos, bien, ¿alcón o paloma? Bien, bien, otra vez, Shinzo Abe es paloma. Unos cuantos. Entonces, ¿alcón? ¿Ninguno? ¡Uy, qué raro! ¡Qué raro! ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? señor ¿sí es paloma? ¿Ninguno? ¿Y este halcón? Sí. Unos cuantos. Y últimamente se hace muy famoso ese señor. ¿Quién es? ¿Es paloma o halcón? ¿Paloma? ¿Halcón? ¿Paloma? ¿Halcón? Sí. Bueno, es muy interesante ver, pero a veces en otras universidades mucha gente levanta la mano para decir que ese señor es halcón. Ese señor es paloma. Entonces, bueno, cada uno puede tener su visión, por supuesto, y yo, por supuesto, respeto a todas las opiniones, pero ¿cuál sería nuestro punto de vista? Primero, ya este, ¿habrán visto semejante mapa o no? pero el océano pacífico y sobre todo Japón en el medio del mundo. Quizá muy raro para los europeos, pero la mapa que vemos en Asia en general, la mapa del mundo es así. Y un poco más en detalle está Japón aquí y ¿con qué país rodean Japón? Esa es la cuestión. Bueno, Japón se conoce aparentemente un país democrático. ¿Por qué la democracia es importante para las relaciones exteriores? ¿Por qué? Pues después de la Segunda Guerra Mundial pues los países sobre todo que han ganado la guerra han pensado ¿no? ¿Qué tipo de lecciones podríamos sacar de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial? Y para la visión de ellos ¿quién? ¿qué país han causado el problema? Alemania de Hitler Italia de Mussolini Japón y un poco de Ursh de Stalin ¿y cuál sería la denominación común? Dictadura no democracia Entonces después de la Segunda Guerra Mundial cuando piensa las relaciones internacionales la cosa interna sobre todo la democracia o dictadura se entiende que esas cosas estas diferencias tienen mucho que ver con la estabilidad de las relaciones internacionales internacionales y claro para la democracia la transparencia es imprescindible si hay transparencia por ejemplo para declarar la guerra hay que hacer tal cosa tal cosa tal cosa entonces ya se puede observar desde fuera lo que está pasando dentro del país pero en caso de la dictadura pues esa previsibilidad es muy escasa y la decisión toma de la decisión depende de un grupo muy reducido de las personas entonces la democracia es un ingrediente muy importante en pensar en valorar la situación de estratégica o de seguridad de la zona entonces Japón pues gracias yo debo decir gracias a la ocupación por parte de tropas americanas Japón tiene ya una constitución democrática y ya hemos mantenido durante décadas y este bueno hoy en día se puede considerar perfectamente que Japón es un país muy democrático sólido ahora Japón está rodeado por Rusia China Corea del Norte Corea del Sur y esto bueno no se considera como país en las relaciones internacionales pero Taimán muy bien y dentro de los cuales pues por ejemplo quien tiene armas nucleares Rusia China y de facto Corea del Norte y entre estos países que son democráticos como siendo diplomático yo no voy a decir nada no voy a decir nada absolutamente nada pero la gente ya sabe y y además de esto pues quizá desde la caída del muro de Berlín hasta hace poco que cuando Rusia invadió Crimea pues quizá los europeos sobre todo habrán pensado que ya se acabó el mundo en que las potencias los países este se pelean para supermasía para zona de influencia amplio su territorio y esas cosas pero bueno quizá con lo que está pasando en Ucrania y todo eso pues ya se sabe pues lamentablemente no estamos viviendo en utopía y en caso de Asia del Este pues no tuvimos no tuvimos esa euforia de de la paz después de la segunda guerra mundial por supuesto tenemos dos focos de tensiones uno es confrontación de de dos Coreas norte y sur y también confrontación de de China y este Taiwán y hay otras tensiones más con escala menor en caso de Japón pues tenemos tres cuestiones uno es territorio del norte estas cuatro islas que fueron ocupados por la tropa de la URSS después de que Japón declarara rendición este incondicional esto fue invadido estas islas fue invadido y todavía está bajo el control de de la de Rusia otra otro foco sería Takeshima es una islita que también Corea del Sur invadió en 1954 o sea nueve años después de la segunda guerra mundial y sigue ocupando ese país y el último es la isla de Senkaku que hay aquí no sé si tengo algo ahí está esta es la isla de Senkaku que actualmente está bajo el control de Japón pero nuestro vecino muy grande reclama que sea su territorio entonces en Asia del Este aún después de la segunda guerra mundial ha existido continuamente las tensiones en varias zonas y debido a eso por supuesto hay digamos carrera de armamentos en estos países y sobre todo nuestro vecino grande están construyendo rápidamente una fuerza militar muy grande pero vamos a tocar el tema de Corea del Note ya últimamente se han hablado mucho y en los periódicos también ustedes pueden ver lo que están pasando entonces creo que yo quizá no hace falta explicar todo eso pero están haciendo una serie de provocaciones y bueno estos son este ¿cómo se llama? ensayos de cohetes de misiles y esto es este de ensayos nucleares y desde que subió al trono porque se dice que es un partido ¿cómo se llama? comunista obrero algo así bueno ya se sabe que esto es una dinastía de su abuelo de padre y de hijo y este a partir de ese momento pues ya se nota que están haciendo muy rápidamente el desarrollo de de armas nucleares y también esas armas nucleares no sirven para nada per se ¿no? porque tenemos que llevarlo al target ¿cómo se dice? objetivo entonces bueno puede llevarlo en avión puede llevarlo en submarino pero sobre todo misiles y los misiles más largos pueden cubrir hasta la parte de Estados Unidos en Alaska y también una parte de Europa por aquí y por supuesto los misiles de medianas y cortas pueden abarcar todo el territorio japonés y últimamente Corea del Norte pues publicó su posición diciendo que cesarán pruebas nucleares de misiles y también desmantelarán las instalaciones nucleares bien bien pero tenemos una larga historia de ser traicionado esto por las palabras de Corea del Norte no sé si tengo diapositiva no pues por un tiempo Japón junto con Estados Unidos pensamos que a lo mejor con el acuerdo con Corea del Norte podríamos solucionar el problema y mientras Corea del Norte desmantela sus instalaciones nucleares Japón y Estados Unidos principalmente decidimos proporcionar a Corea del Norte unos recursos para la energía mientras procedíamos mientras nosotros cumplíamos todas las promesas Corea del Norte continuó el desarrollo nuclear y de misiles entonces ya estoy teniendo esa experiencia muy amarga pues con esas palabras pues nosotros no podemos ir avanzando nosotros queremos tener una muestra de sinceridad pues para la desnuclearización de península coreana y desmantelamiento total de bombas atómicas y de misiles nosotros nosotros no podemos creer simple suspensión o simple palabras eso con eso no puede ir avanzando tenemos que verificar tenemos que tener una política irreversible además de estas cuestiones de bombas atómicas y de misiles tenemos otro asunto importante sobre todo para la opinión pública de Japón que es como secuestro Corea del Norte secuestró ciudadanos japoneses y surcoreanos para convertirlo para llevarlo a sus instalaciones y para convertirlos en espías o profesor de instructor de espías un caso muy famoso es esa señorita Megumi Yokota pues estando en una playa pues se acercó este barco de espías de Corea del Norte y secuestró y lo llevó no sabemos este cuantos secuestrados están vivos o muertos no sabemos en 2005 regresaron este cinco japoneses secuestrados y además durante la negociación Corea del Norte reconoció oficialmente que había este unas estructuras de espías que dedicaban secuestrar todavía tenemos una lista de desaparecidos que pensamos que muy probablemente fueron secuestrados por Corea del Norte y se dice que dos de ellos fueron secuestrados en España también este tiene el mismo problema Corea del Sur y pasamos con pasamos a China ya sabemos qué tipo de país es China no yo no quiero entrar demasiado pero con esa foto ya habla muchísimas cosas y hablando de isla de Senkaku esta es la isla de Senkaku es el lugar de la costa japonesa y China envía de vez en cuando estos buques públicos para molestar a la guardacosta japonesa a veces envían masivamente los barcos pesqueros a estas zonas para provocar tensiones pero bueno tenemos una alianza de seguridad con Estados Unidos y por supuesto el tratado de seguridad entre Japón y Estados Unidos abarca las islas Senkaku entonces si el otro quiere alterar la situación actual por uso de fuerza por uso de fuerza tiene que tener en cuenta que el tratado de seguridad con Estados Unidos abarca estas islas entonces tiene que hacer frente también no solamente a la fuerza de autodefensa de Japón sino también con las tropas americanas estábamos hablando de la expansión militarista de aquel vecino grande y bueno más o menos nosotros tenemos el mismo nivel más o menos un por ciento del producto bruto interno está dirigida a la defensa presupuesto de la defensa de Japón y su capacidad su tamaño es más o menos número 8 del mundo mientras China expande muy rápidamente su presupuesto y moderniza sus armamentos y la pregunta es ¿para qué? ¿para qué están creciendo tan rápido como esta? y por supuesto dada el régimen de aquel país falta transparencia con ese dinero que están haciendo un caso muy importante para nosotros y para la comunicación entre Japón y Europa que es socio estratégico para nosotros es la cuestión del mar de China meridional se han hablado mucho en periódicos así que a lo mejor ustedes sabrán en este mar meridional de China hay unos ¿cómo se dice? arrecifes arrecifes y los países este de alrededor están reclamando este es mío este es mío y pero lo más tremendo es el reclamo de China este está en rojo o sea la mayoría no casi toda la zona del mar de China meridional es mío esta es su reclamación y esta línea se conoce como ¿cómo se dice en español? quizás línea de nueve puntos o línea de lengua de la vaca porque parece así y bueno reclamar es una cosa pero alterar el status quo por uso de fuerza y unilateralmente es totalmente otra cosa ¿qué pasó? Arrecife Pacífico pero se convirtió en base militar rellenando la tierra construyendo estas pistas y todo esto otro ejemplo aquí también ya se han convertido en las bases esto también entonces aquel país ya están convirtiendo arrecifes en bases militares a pesar de que no hay consenso sobre esto también es otro ejemplo y Filipinas acudió a la corte internacional de arbitraje denunciando todo esto y aquí hay fallos como dice las reclamaciones de China sobre los derechos históricos u otros derechos de soberanía o de jurisdicción son contraria a la convención convención del derecho del mar de las Naciones Unidas y sin efecto legal ese es el fallo de corte internacional de arbitraje y China ha incumplido sus obligaciones de respeto o sea el fallo de corte internacional de arbitraje descartó todos los argumentos que China ha presentado o más bien no se presentó sino hizo caso omiso no reconociendo la competencia de ese corte y aquí la posición de China es el tribunal no tiene jurisdicción o sea negando sabiendo lo que están haciendo y Filipinas Japón y Estados Unidos por supuesto da bienvenida a ese fallo y la posición de la Unión Europea era un poco como parece un poco indeciso no tajante como lo que queríamos y aquí tengo cierta duda por supuesto para la Unión Europea el conflicto está muy lejos y la oferta que tiene sobre todo la economía china es muy atractiva para Europa y además de esto entre los países miembros de la Unión Europea hay algunos digo medio comprados y entonces es muy difícil establecer el consenso por eso la posición de Unión Europea es bueno para mí un poco preocupante si Japón Estados Unidos Unión Europea Canadá y esos países democráticos con economía avanzado compartimos reglas de juego común y compartimos valores para la comunidad internacional pues hay que hay que vigilar a que estos países cumplan lo que esté lo que está establecido y bueno este a pesar de que se habla de ese señor este de varios puntos de vistas para Japón Estados Unidos es socio muy importante y pues Japón con Estados Unidos mantenemos la respeto de derecho internacional muy alto y estamos este llamando a los países involucrados que por favor acaten de este el derecho internacional y ahora este quiero pasar esta segunda parte pero sí sí 10 entonces bueno quizás sin entrar en eso quería preguntar a vosotros que bueno dada la situación de 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 seguridad o situación geopolítica de Japón penséis ustedes que si fuera primer ministro de Japón rodeado de países nucleares con un sistema no democrático con que no compartimos compartimos la idea básica de la política de de exterior de la política interna o este como sistema político que haría eso para que Japón pueda sobrevivir que pueda mantener la paz des tenemos des 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 Gracias por ver el video.